Que no me cambie nada por allá Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar Eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar Déjame soñar Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más Que sea Mayagüez, estudiantil, orgullo de allí Guárdame un palmar y un amanecer cantando un sorsal Quiero una jamaca, café en la jata, caguá para de allí Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar Yo quiero oír un jíbaro cantar Y le conteste un gallo en madrugada Comer pomarosa y oler las rosas de mi rosal Del norte, del este, del sur y oeste ponció San Juan Valle de collores, déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde acá Y déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar desde acá Déjame soñar Déjame cantarte desde aquí, porque cantarte Boricén a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá, déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro Esa isla a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde acá, déjame soñar Quiero tu café cola y oír ese gallo bien que hasta aunque me cante Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que me deje la San Juan como está Y así que yo lo quiero encontrar de nuevo A ver María, Tito Puente, dile que no me cambien Guárdame un palmar y un amanecer Seguiré soñando hasta que te vuelva a ver Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que ese amañado es pueblo estudiantil Orgullo siempre de allí Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es poder pensar Soy tu hijo y nunca lo he de negar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es Puerto Rico mi gigante chico Déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Vaya Que no me cambien Que no me cambien Que no como está Lo dejen como está Que no me cambien Pero que ese amañado es eludiantil Orgullo siempre de allí Que no me cambien Y te digo llegarán pasando hacia mi capital Que no me cambien Que no como está Ni mi fiesta patronal Que no me cambien Que esa mujer bonita Que no como está Siempre por demás Que no como está Oye mi linda playas Que no como está Y mi precioso llevo al mar Que no como está Y recoyendo el café Que no como está Que no me cambien Que no como está Que no me cambien Que no como está Gracias.